Hola, hola, aquí ¿qué tal? Transmitiendo en vivo desde el Backstage del Macro Cementos Moctezuma 2016 y con nosotros se encuentran unos muchachos de alto nivel y ellos son... ¡La Fiebre Loca! ¡Ay! ¡A la estrella Veracruz! ¡De gran punto de vista de casa de Veracruz! ¡Gracias! ¡A la estrella Veracruz! ¡Un besote! ¡Un besote! dicen todos ellos para las muchachas y todos sus fans que el día de hoy vinieron a verlos cantar y bailar con sus canciones. Y bueno, díganos qué tal se siente el recibimiento que les dan a sus fans. Pues bueno, apenas vamos a comenzar, ahorita tenemos unos instantes más, vamos a subir al escenario, estamos bastante, con bastante energía, muy desesperados ya por entrar a tocarle a toda esta gente tan hermosa que se dio cita hoy aquí, el Martínez de la Torre Veracruz. Nosotros encantados, agradecidos con lo mejor de que nos hayan invitado. Es nuestra primera vez aquí, el Martínez de la Torre y pues bueno, vamos a ver qué tal. Como quiera ya nos escribieron algunos fans que tenemos por aquí, que por aquí andan regados entre el público, pero bueno, nosotros emocionados, esto está lleno, esto está a reventar. A nosotros estamos encantados de la vida, muy agradecidos con lo mejor por invitarnos. Magnífico evento el de la Macro Cementos Moctezuma 2016. ¿Y qué tal el calorcito Martínez? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, no, estamos súper contentos. Desde temprano que estamos en el hotel, andamos en la alberca y todo el rollo. Pero sí nos gusta, claro que nos gusta mucho. Claro. ¿Y qué tal acá por acá nuestros amigos? A ver, preguntándoles. A ver, para todas las fans, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Redes sociales? En Facebook estamos como Fiebre Loca, Fiebre se escribe con V y Loca con doble O y K. También nos encuentran en Twitter, que es arroba Twitter, que es arroba Fiebre-Bajo Loca. También en Instagram y en YouTube para que nos vean, nos conozcan físicamente, si es que todavía no nos conocen. Estamos feos, pero tenemos mucha salud y corazón, que es lo importante. Es lo importante de esta vida, ¿verdad? Y qué mejor que Fiebre Loca que está con nosotros. También vamos a preguntar por aquí a mi amigo. Mi amigo, ¿cómo te llamas? Dani Villarreal, toco percusiones, también voz de la Fiebre Loca. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal te sientes tú de ser invitado de este magnoevento, que es el Macro Cementos Moctezuma de la Mejor 107.1 Tlapacoya? Exactamente, estamos muy contentos y muy agradecidos por darnos la oportunidad de venir. Estamos por primera vez en Veracruz en un festival y la verdad estamos muy contentos, muy nerviosos, como si fuera la primera vez que estuvimos en el escenario para entregarlo para toda la gente, que nos conozcan y se den la oportunidad de vernos, de vernos como nos playamos en el escenario y conocer nuestra música. Muchísimas gracias a toda la Mejor y por habernos invitado y que estamos cuando ustedes quieran. Aquí nomás, transmitiendo en vivo desde el Backstage. Y bueno, cuéntenos más acerca sobre este grupo. ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tienen en puerta? Bueno, una vez más te lo platico nuestra primera vez aquí en Veracruz. Y pues bueno, estamos abriendo nuestro camino musical, ¿no? Es un grupo ya de 11 años de trayectoria musical en nuestra ciudad de Monterrey, Nuevo León, nacidos originarios de San Nicolás de los Garza. Tenemos ya 6 años profesionalmente con 6 discos bajo el brazo. Este disco que estamos estrenando para el 2016 que se llama Fiebre Loca Retro Vol. 2, un disco que tuvimos el honor de grabar con muchísimos artistas de la época de Oro Grupera, tales como nuestros amigos de Superlamas, nuestros amigos del señor Rigo Domínguez, Liberación, Mojado, Topaz, Grupo Pegaso, etc. Entonces muchísimos grupos de esa época, tuvimos el honor de grabar con ellos y lo estamos lanzando hoy, este 2016. Algunos temas que ya están escuchando ustedes, como lo es la pelusa, el dueto con los Superlamas, que hoy no lo vamos a aumentar ahorita en el escenario, una sorpresa para toda la raza. Y pues bueno, el próximo corte que sigue es Piensa en Mí, también grabado el dueto con los amigos del Grupo Mojado, de Matamoros, Tamaulipas. Y pues bueno, estamos muy contentos de conocer nuevas ciudades como esta, ¿no? Martínez de la Torre, conocer nuevos lugares y extender nuestra música mexicana, digo perdón, nuestra música por toda la República Mexicana, ¿no? Pues que bueno, se ven interesantes sus nuevos proyectos, el éxito del mundo les desea la mejor 107.1. Y bueno, aquí deseándoles toda la suerte antes de que suban al escenario. Y pues bueno, aquí seguimos desde Batch Day del Macro Cementos Moctezuma, nuestros amigos de... ¡La Fiebre Loca del Mano Montezuma! ¡Aquí nomás la mejor 107.1!